en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amado dios hoy vengo ante ti porque tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes dar solución te pido señor con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre me ayudes a conciliar el sueño padre santo te pido que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir ayúdame a dormir plácidamente durante esta y todas las noches mi dios alejando los tormentos que se quieran asomar deja que tu bendición descienda cual tranquilo y tierno sueño que se posa en mí permite padre celestial que tu tierna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre mi dios señor jesús protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal sueño pesadilla y peligro que se pueda acercar deja que tu luz alumbre mis sueños déjame soñar con tu paraíso de inmensidad te ruego señor que tu tranquilidad me envuelva esta noche que mi hogar esté protegido y que tus poderosos ángeles velen por mí y alejen todo mal y peligro de mi familia visita padre esta noche mi habitación y aleja las envidias y malos deseos y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre conmigo te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia y tristeza que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque has alejado todo espíritu maligno de esta casa dejando sólo tu presencia de amor y paz en mi hogar gracias señor por custodiar esta noche mis placenteros sueños gracias señor por habitar y gobernar mis pensamientos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén 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 Gracias.